Siete beneficiarios del programa Talento Magdalena se convirtieron en los primeros en trascender a la etapa de prácticas profesionales en psicología y ahora están más cerca de convertirse en los primeros profesionales de su generación. La entrega de insignias tuvo, digamos, algo especial y es que los primeros estudiantes que ingresaron al programa a través de la beca Talento Magdalena llegaron a este punto, es decir, que ya tendremos los primeros graduados de Talento Magdalena a finalizar este año. Es un placer porque el programa te acoge, la universidad te acoge de una manera espectacular que nunca lo imaginé así. Sé que los que siguen, los que vienen, están en buenas manos gracias al programa Talento. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos dieron durante todos estos semestres. Gracias por cada uno de los aportes. Ha sido gratificante para mí de saber que pude contar con diferentes alternativas. Los jóvenes que hace cinco años ingresaron a la Universidad del Magdalena con beca por su mérito académico en bachillerato son provenientes de los municipios de Algarrobo, Salamina, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Zapallán, Concordia y de la comunidad indígena Cogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para apoyar a estos talentos que tienen muchos deseos de estudiar, pienso que va a fortalecer su actividad. Para nosotros este evento es muy significativo porque es un momento en donde podemos observar el crecimiento, la madurez y verlos hoy apropiados de todo un ejercicio profesional. En la tradicional ceremonia recibieron insignias un total de 43 jóvenes que iniciaran sus prácticas profesionales en el área clínica, social, educativa y organizacional de distintas instituciones del país y que demostraran su formación humana y de alta calidad. La universidad está creciendo cada día y así como crece la universidad cada uno de nosotros como estudiantes. Todo este tiempo que le he dedicado a la universidad es indescriptible. No podría ponerlo en palabras. Toda mi vida voy a estar eternamente agradecida con la universidad por todo lo que el rector y pues dentro de la gestión que se hace se le brinda pues a los estudiantes. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.